La derrota del Guadalete Romance anónimo Las huestes de don Rodrigo ya desmayaban y oían, cuando en la octava batalla sus enemigos vencían. Rodrigo deja sus tiendas y del real se salía, sólo va el desventurado que no lleva compañía. El caballo, de cansado, ya mudar no se podía, camina por donde quiere que no le estorba la vía. El rey iba tan desmayado que sentido no tenía, muerto va de sed y hambre que de belle era mancilla. Iba tan tinto de sangre que una brasa parecía, las armas lleva abolladas que eran de gran pedrería, la espada lleva hecha sierra de los golpes que tenía, el almete de abollado en la cabeza se hundía, la cara llevaba hinchada del trabajo que sufría. Subióse encima de un cerro el más alto que veía, desde allí mira su gente cómo iba de vencida, de allí mira sus banderas y estandartes que tenía, cómo están todos pisados que la tierra los cubría. Mira por los capitanes que ninguno parecía, mira el campo tinto en sangre el cual arroyo corría. El triste de ver a que esto gran mancilla en sí tenía, librando de los sus ojos de esta manera decía, ayer era rey de España, hoy no lo soy de una villa, ayer villas y castillos, hoy ninguno poseía, ayer tenía criados, hoy ninguno me servía, hoy no tengo una almena que pueda decir que es mía. Desdichada fue la hora, desdichado fue aquel día, en que nací y heredé la tan grande señoría, pues lo había de perder todo junto y en un día. ¡Oh muerte! ¿Por qué no vienes y llevas este alma mía, de aqueste cuerpo mezquino, pues se te agradecería? Gracias. Música 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 Gracias por ver el video.